Laura, buenas noches. Bienvenida. ¿Qué es esto de aquí? Pues mira, como vengo a hablarte de los efectos psicológicos de un viaje a Marte, te voy a proponer una experiencia de inmersión. ¿Ah, sí? Ponte cómodo. Vamos. Si puedes. Sí, porque es un poco estrechito esto, ¿eh? Un poco. Sí. Un poco. Pero no vamos a tener problema porque nos queremos mucho. Bueno. Bueno, pues mira, esto es una recreación de las instalaciones que se suelen utilizar para hacer experimentos de viajes simulados a Marte. Vale. Porque van a tener que estar en espacios así. De hecho, para saber cuáles son los efectos psicológicos, se están haciendo dos cositas. Por un lado, estamos viendo que efectos psicológicos tenían experiencias que ya tenemos atesoradas de antes, como las estancias en la MIR o en la Estación Espacial Internacional o experimentos en la Antártida, por ejemplo. Y por otro lado, se están desarrollando estudios de alta fidelidad, high fidelity, que lo que intentan son recrear lo más posible cómo sería ese viaje. Y, por ejemplo, está el proyecto Mars 500. Vale. Este tipo de estudios lo que nos están indicando es que probablemente aparezca algo de ansiedad, algo de represión, algún problemilla en el rendimiento cognitivo, en el sueño, conflictos entre los astronautas que llevan mucho tiempo ya confinados. Esperable. ¿Verdad? Y no solo entre ellos, sino entre ellos y las personas que van a responder al Houston tenemos un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque luego han visto que necesitan hacer el entrenamiento juntos para hacer un poquito de cuadrilla. Claro, es que van a estar expuestos a situaciones que hasta la fecha nadie ha experimentado. Situaciones extremas. Efectivamente. Por ejemplo, la distancia extrema que van a recorrer y el tiempo que van a necesitar. Es una distancia sin precedentes, de hecho. Eso es. Y además, a medida que se vayan alejando, la Tierra va a empezar a parecerse a ese punto azul pálido del que nos hablaba Sagan. Entonces, no sabemos muy bien cómo eso te puede afectar psicológicamente. Y para rematar, van a tener también dificultades a la hora de comunicarse, porque va a haber demoras en el envío y en la recepción de los mensajes, de hasta 20 minutos en cada dirección. ¿Quieres que te cuente más cositas del Mars 500? Sí, cuéntame lo del Mars 500. Sí, lo has nombrado. ¿En qué consiste? ¿Es esto lo del Mars 500? Sí, esta es una recreación de una de las habitaciones de los que estuvieron participando en el estudio. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Pues estuvieron 520 días, que son 17 meses. Esto es un poco como un chiste, porque eran cuatro rusos, un alemán y un francés, que estuvieron durante todo ese tiempo realizando una simulación de viaje y estancia en Marte. Y aunque hay cosas que no han podido recrear, por ejemplo, los problemas de gravitación o los cambios gravitacionales, no han podido generar ese sentimiento de que tu vida está en peligro al entrar en el espacio profundo... Radiación, imagínate un poco. Radiación espacial, efectivamente. Aún así, el proyecto tiene una alta validez ecológica. ¿Qué es validez ecológica? Pues es el grado en el que un experimento consigue al final reflejar o registrar conductas o resultados que se darían en el contexto natural. ¿Qué conclusiones han obtenido? Pues una que era bastante esperable, era que a medida que avanzaba la misión, los signos de desgaste iban a ir apareciendo. Pues es lógico. Sí, pero había que contrastar a lo que esto es ciencia. Entonces, vieron que había como un sedentarismo progresivo, cierta apatía, dificultades para dormir... También es cierto que encontraron que la misión en ningún momento estuvo en peligro por motivos psicológicos. Pues es importante. Muy importante. Pero sí se dieron cuenta de que las diferencias individuales a la hora de afrontar algunos problemas, por ejemplo, con el personal de tierra, pues influían en el desarrollo de la misión. Y por eso, como te decía antes, les ha parecido bien que hagan entrenamiento desde el principio las dos plantillas juntas. Entonces, bueno, pues como ves, Edu, se están haciendo muchas cosas. Lo que pasa es que nos quedan algunas preguntitas todavía por responder. Las muestras son pequeñitas, pero la buena noticia es que nadie se rinde y se sigue investigando. Y que es un tema importantísimo porque si en algún momento vamos a dar ese paso de ir hacia Marte, esto es mejor que lo llevemos previsto. Eso es. Muchísimas gracias, Laura, por iluminar también desde la psicología este viaje a Marte en el futuro. Gracias por haberme acompañado aquí, en este camarote. Muchas gracias. Hasta luego.